La Presentación del Señor El 2 de febrero de cada año, la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Presentación del Señor, con la que se conmemora el encuentro de Jesús, el niño nacido en Belén, con el Señor Todopoderoso. En este día, cientos de fieles de todas las partes del mundo se congregan en sus parroquias para la celebración de la Sagrada Eucaristía, en la que se reconoce una vez más a Jesús como luz de todos los hombres. El signo de las velas encendidas también recuerda las palabras del anciano Simeón, quien se refiere al niño como, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Por otra parte, de la expresión de Simeón proviene el nombre de Fiesta de las Candelas, o Día de la Candelaria, con el que se conoció a la fiesta de la Presentación del Señor. Antes de los cambios litúrgicos que produjo el Concilio Vaticano II. En tiempo de Jesús, la ley prescribía en el libro del Levítico, que toda mujer debía presentarse en el templo para purificarse a los 40 días que hubiese dado a luz. Si el hijo nacido era varón, debía ser circuncidado a los 8 días y la madre debería permanecer en su casa durante 33 días más, purificándose a través del recogimiento y la oración. Ya que se cumpliera la fecha, acudía en compañía de su esposo a las puertas del templo para llevar una ofrenda, un cordero y una paloma o tórtola. Con respecto al niño, todo primogénito debía ser consagrado al Señor en recuerdo de los primogénitos de Egipto que había salvado Dios. Como eran pobres, llevaron dos palomas blancas. Al entrar al templo, el anciano Simeón, movido por el Espíritu Santo, tomó en brazos a Jesús y lo bendijo diciendo que Él sería la luz que iluminaría a los gentiles. Después le dijo a María que una espada atravesaría su alma, profetizando los sufrimientos que tendría que afrontar. También en toda la Iglesia Universal el 2 de febrero, se acostumbra a dedicar especial atención a la vida consagrada. Por eso este día, celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En 1997, se celebró por primera vez esta jornada, que tiene como objetivo ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca, mediante la práctica de los consejos evangélicos y al mismo tiempo, quiere ser para las personas consagradas una ocasión propicia para renovar los propósitos y reavivar los sentimientos que deben inspirar su entrega al Señor. En la diócesis de Cúcuta, de las más de 100 parroquias existentes, hay dos que se alegran de manera especial al vestirse de cala el 2 de febrero, debido a su fiesta patronal. Se trata de las parroquias La Presentación del Señor y Nuestra Señora de la Candelaria. La parroquia La Presentación del Señor fue fundada siendo administrador apostólico Monseñor Luis Madrid Merlano. La historia data que esta capilla tiene más de 113 años, ya que fue la primera capilla edificada después del terremoto de Cúcuta. Nace como una promesa, como una protección en honor a la Virgen de la Candelaria, siendo en ese entonces el lugar de refugio para aquellas personas que vivieron tal catástrofe. Desde esa experiencia, la parroquia, luego, cuando Monseñor Luis la funda, toma el nombre de La Presentación del Señor, cuyas fiestas patronales se celebran el 2 de febrero. Y esa experiencia es la que nos ha hecho caminar. Esa expectativa que Dios nos pide a cada uno de nosotros es la que necesitamos aprender a encontrarnos siempre con Dios. Invitamos a todos los fieles que son devotos a esta presentación del Señor, a esta fiesta de la Candelaria, a toda la comunidad que peregrina con la bendición del fuego, con la bendición de los niños, a que nos acompañen este 2 de febrero a las 10 de la mañana y vivir de esta manera la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Candelaria en nuestra parroquia. En cuanto a cómo vimos nosotros la experiencia o estas fiestas patronales, la comunidad como tal nos acompaña en las Eucaristías, en la Eucaristía patronal, en la bendición de las mujeres, de los niños, en las procesiones con las imágenes, en las cuales unimos las tres capillas por la distancia desde el Porvenir hasta Santa Cecilia. ¿A qué se debe el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria? A la fiesta de la presentación del Señor en el templo. La parroquia, la Candelaria, está conformada por dos cerros, Cerro Norte y Cerro de la Cruz. Cada uno de estos cerros tiene su capilla. También hace parte Sevilla, hace parte Pescadero, Colpet, y por lo tanto estamos trabajando a la luz de la palabra y de acuerdo al Plan Global Diosesano de Nueva Evangelización. Las fiestas patronales, ¿cómo las estamos ya viviendo? Primero, la visita del párroco con sus agentes a cada sector, la Eucaristía y la novena en honor a la patrona, la Virgen de la Candelaria. Por lo tanto, este año vamos a tener un signo externo fuerte y es que vamos a hacer la caravana en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. Cada sector, los nueve sectores de la parroquia, con su patrono, están trabajando en las carrozas que acompañarán la preparación y la vivencia de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Candelaria. Vamos a tener tres Eucaristías a las 7 de la mañana, 10 de la mañana y 6 de la tarde, en la cual se irán a hacer las bendiciones de cada uno de los sirios que lleven a estas Eucaristías. También los invito para que usted, si es devoto a Nuestra Señora de la Candelaria, nos visite en estos días que estamos de fiesta. Las puertas están abiertas de esta comunidad parroquial. Hoy en día, sin renunciar al carácter fundamental de la celebración de la presentación del Señor como fiesta de Jesús, la piedad popular alimenta su devoción mariana celebrando a María, íntimamente vinculada al protagonismo de Jesús en el acontecimiento emblemático de su presentación en el Templo.